La Primera Vez La Primera Vez Que Es Para Siempre Y Va A Doler No Hay Forma Buena De Perder La Vida 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 Vuelvo A Ti Miles De Meses Vuelvo A Ti Por Primera Vez Te Encuentro Cada Día Niña Por Primera Vez Y Siento Tu Alegría Como Mía La Misma Que Alumbraba Mi Camino Ayer Tú Eres La Luz Que A Mi Me Guía Por Primera Vez Te Quiero Cada Día Niña Por Primera Vez Y Siento Tu Alegría Como Mía La Luna Que Ilumina Los Mares De Miel Tu Eres La Luz Que A Mi Me Guía A La Primera Vez A La Primera Vez Y Siento Tu Alegría Y Siento Tu Alegría Como Mía La Luna Que A La Luna La Luna Que Ilumina Los Mares De Miel Los Mares De Miel Eres La Luz Que A Mi Me Guía La Luna Que A Mi Hubert Y Siento Tu Alegría 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video